El pasado martes 14 de febrero el gobierno llegó con ayuda para apoyar a los agricultores usuarios de INDAP de Cauquienes afectados por los incendios forestales. El apoyo estatal consiste en alimentación ganadera, ya que la emergencia que se registró en la zona dañó la productividad silboagropecuaria, lo que se tradujo en pérdidas productivas en animales, insumos e inversiones de infraestructura predial. Puntualmente fueron 32.000 kilos en sacos de 25 kilos de cubos de alfalfa para 43 usuarios afectados por los incendios forestales, que servirán para alimentar a 1.634 animales, cuya inversión fue de 14.068.224 pesos a través del programa de emergencia de INDAP. En la actividad hablaron las autoridades presentes. La alcaldesa nos dijo que el forraje era urgente, así que aquí estamos en conjunto con INDAP, en conjunto con los PRODESAL, con los municipios, con todos los recursos que nos permite el Estado para llegar rápidamente en apoyo a las personas. Como gobierno, volvemos a decir, nadie va a estar solo, nadie va a estar sola en esa recuperación, también en la de los campos y los predios. Y en ese sentido, nosotras queremos agradecer como Ministerio de la Mujer, no solo soy la ministra de Enlace, sino también tengo que cuidar también nuestras tareas como ministerio, porque el INDAP nos ha anunciado que en tres de sus programas va a haber también una priorización de las mujeres afectadas. ¿Por qué? Porque las mujeres afectadas en su mayoría son mujeres mayores, en su mayoría son jefas de hogar, o sea, son las que llevan el sustento a su familia solas, y porque además la mayoría está en el 60% más vulnerable del registro social de hogares. Desde el primer día, en coordinación con las autoridades, en este caso de gobierno, tener la oportunidad de poder hablar directamente con una ministra, con la ministra Antonio Orellana, una ministra de Enlace, que va a llevar nuestra voz directamente hacia el presidente Gabriel Boric, yo creo que ha sido clave. Ha sido clave para poder mostrar la realidad que se está viviendo y ha sido clave para tener la respuesta que tenemos el día de hoy. También tengo que destacar el trabajo que se ha desarrollado por parte de nuestro municipio, nos hemos desplegado por todo el territorio rural. Hemos estado como Dideco y, por supuesto, a través de Prodesal, que genera el enlace con INDAP, y quienes han catastrado cada uno de los agricultores y agricultoras que están el día de hoy, son 40 familias favorecidas. Este es un inicio solamente para que sepan que no están solas y que vamos a seguir trabajando codo a codo, mano a mano, durante todo el resto del año para poder recuperarnos en conjunto. Hemos estado desplegados desde el día uno, como lo mandató nuestro presidente, junto a los distintos equipos, junto a los gobiernos regionales, las municipalidades, la articulación en estos espacios es muy importante. A nivel nacional también, con los distintos impactos de los incendios, hemos duplicado el presupuesto de emergencia, pasando de 1.500 millones a 3.000 millones, lo cual va a incrementar y va a posibilitar dar tranquilidad a las familias campesinas con la alimentación de sus animales. También hemos generado una prórroga automática de los créditos en las regiones afectadas por seis meses. Estamos haciendo un llamado a cobrar los seguros. Pero además de eso, hoy día acá, junto a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, como ya lo comentaba Antonia Orellana, es muy importante para nosotros hacer transversal el enfoque de género en el INDAP, porque sabemos que hay muchas brechas de género en general en la mujer, pero en el sector rural esta zona aún más fuerte. Estoy muy consciente que estos incendios son una pérdida enorme para la pequeña agricultura, porque deja a la gran parte afectada sin forraje para sus animales, que aparte de lo que es la producción de vino, la ganadería es importantísima en esta zona. Entonces es pérdida y lamentamos y esperamos que los pequeños agricultores que están afectados en esta oportunidad puedan salir adelante. Valorar el trabajo que han realizado las autoridades de nuestra comuna, de nuestra región. Había un trabajo articulado muy fluido entre el gobierno, entre el municipio, también la delegación provincial, regional. Es una gran alegría para mí como diputada causquenina, que me he desplegado durante todo este tiempo, en los incendios, digamos, un poco conversando con los vecinos y las vecinas, recabando las necesidades que tienen, que venga el INDAP en menos de una semana, que le solicitamos en el COVID que tuvimos regional aquí en causquenes, que vengan en menos de una semana a entregar forraje. Me parece que es una muestra de compromiso importantísima. ¡Apéguese!